Muchas veces en la universidad se nos ocurren maravillosas ideas para desarrollar excelentes negocios. Algunas veces esas ideas quedan simplemente en el papel. ¿Por qué? Porque no tenían el respectivo acompañamiento. Por eso la ley de spin-off le dio al ministerio la posibilidad de hacer acompañamiento a estas ideas. Y vamos a seleccionar 10 para que sean ellas las que puedan recibir del ministerio asesoría y obviamente beneficios. Por eso si usted tiene la intención de desarrollar una idea y de convertirla en una empresa, lo invito a que entre a esta página web. O si tiene alguna pregunta, lo invito a que la haga a través de esta red social, donde muy seguramente va a tener la posibilidad de sentir, de tener un gran acompañamiento de Mintic. Recuerden que desde acá hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos de corazón.